Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, se fue la electricidad. Justo, justo. Bueno, vamos a ver entonces por acá quienes más van llegando. Bueno, voy a pasar al archivo mientras tanto van llegando los demás. Hoy sí le voy a pasar al archivo con que vamos a trabajar. Quiero ver dónde lo tienen, dónde están. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿Pueden hacerme un favor? Alguien lo voy a molestar otra vez porque tengo tantos grupos acá que no sé dónde están. Si me puede alguien mandar un mensaje al grupo, por favor, para ubicarlo. Ah, ok, ahí está, ahí está. Sí, ahí está ya. Gracias, muy amable. Ok, vamos. Ok, vamos. Voy a sacar el primer archivo. Y una sola vez le voy a enviar el otro. Pero este... Ok, vean, por favor, me confirman si ya lo tienen, si lo logran abrir también. Profesor, abrimos solo el primero que envió. Sí, ahorita solo el primero abro. Con eso vamos a trabajar ahorita. Y después vemos el otro. Bueno, vamos a ver el tema que corresponde a este diálogo, el de la funcionalidad. Ah, miren, solo confirmándome, si me confirman, lograron entrar a las... Permítanme que por aquí tenga el micrófono encendido. Sí, se va a estar en mayoreo, la vela 31. Lick, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Perdón, perdón que puse en mute a todos. Perdón, vuelvo a abrir el micrófono, porfa, dígame. Ok, no hay problema. Solamente una consulta a donde tenía el archivo. Disculpe, Lick. Al grupo de WhatsApp. Usted está ahí, ¿verdad? No. No. ¿No ha pagado usted? No. Pero, pues, este, quiero ver. Déjeme ver si le puedo mandar la invitación. El enlace, perdón. Ahorita, ahorita, ahorita. Buenas, profe. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No pasa una consulta y no pasa lista. Fíjese que, no, en el caso de ustedes no, pero ayer no pasé, ¿verdad? Ahora ya voy a pasar. Ahorita, ahorita. Lo que pasa es que no tengo el, 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 ¿cómo se llama? El listado de ustedes. Ok. No lo tengo. Así que, por eso es que les, les había pedido también ahí que me ayuden con lo de la participación. O que sea ahí en el chat, que me vayan escribiendo para que sí, ya que de eso, de quienes andan aquí. Vaya, ahí acabo de enviar el enlace, no sé si ese, yo creería que sí, ese es. Me avisan si, si logran entrar al chat. El de WhatsApp. Fátima, creo que era, no. Yo entré y bajé la sesión uno. Ok, perfecto. Donde está hablando de las funciones y o no, sí. Exacto, muy bien, esa es. Ahorita lo voy a poner acá. Es esta, ¿verdad? Correcto. La que tienen ahí. Ok, perfecto. Correcto. Muy bien. Solo me confirman los demás y a todos lo tienen. Sí, profesor. Sí, hoy sí. Todavía no. No, vale, vamos a ver. Aún no me carga, profesor, a mí. No le carga. No. Vale. Vamos, esperemos. No sé si, no recuerdo quién fue la que me dijo que no tenía el enlace, que no estaba en el grupo. Así para ver si envío nuevamente los archivos. Creo que era Fátima. Verdad. Verdad, pero yo no sé si se salió. Ah, no, ahí está. Gracias, Luis. Va, ya pudo. Ya lo bajó, Fátima. Sí, gracias. Ah, ok, perfecto. A usted. Bye. Vamos a ver. Voy a hacer la intro mientras terminan ustedes de abrir los, los, el archivo y descargar el otro. Bueno, tenemos ahora las funciones condicionales, que son las funciones lógicas, la i, la o, la no y la sí. Vamos a ver. Vamos a ir comenzando a trabajar con la primera, que es la función i. Ahí hay un error en esta, creo. Quiero ver. En alguno creo que había un error de texto, pero veamos. ¿Qué hace la función i? Dice, evalúa varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. ¿Será suficiente con cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso? Ahorita ya voy a explicar más en detalle esto. La función o, la diferencia con respecto a la función i es que con la función o, con solo una, una condición que se cumpla, será suficiente para que mi resultado sea verdadero. Solamente cuando todas, los criterios o las condiciones sean falsas, entonces voy a tener como resultado una expresión falsa. Para el caso de la función no. Lo único que hace es una negación de la función o del resultado lógico. O sea, nosotros vamos a tener dos resultados lógicos, o falso o verdadero. Y lo que hace la función no es una negación. Como les comentaba ayer, podría decir usted, bueno, pero ¿para qué me sirve esta función? Miren, en algún momento posiblemente usted la utilice porque tiene, quiere o posiblemente necesite forzar el valor lógico, darle una negación. Si es falso, hacerlo verdadero y si es verdadero, hacerlo falso. Y por último, la función sí dice, permite en primera instancia hacer una comparación entre dos variables. Y luego decidir qué hacer en caso de que sea, de esta comparación sea verdadero o falso. Es donde nos encontramos nuevamente con un criterio o una condición. Y en base a eso, nosotros decidimos, ok, si me genera un valor, si se cumple esta condición, entonces genéreme este valor verdadero. Si no se cumple, entonces haga esto. Eso es lo que hacen estas funciones. Ahora, vamos a verla en detalle y aquí tenemos. Si ustedes se fijan en la parte inferior, tenemos esto que está acá. Solo confirmo, si a ustedes les aparece esto también. Este cuadrito que está aquí abajo. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Ok, gracias. Vaya, fíjense bien. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tres criterios que sean verdaderos, por ejemplo, esta. Verdadero, verdadero, verdadero. En la función y me va a generar un valor verdadero. ¿Por qué? Porque todos se cumplen y como todos los criterios se cumplen, entonces por eso me genera el valor verdadero. ¿Qué pasa cuando tengo verdadero, verdadero o falso? Entonces acá me va a generar un valor falso. ¿Por qué? Porque con una condición que no se cumpla, entonces nos genera un valor falso. Por ende, las otras dos también me va a generar un falso. Por eso la función se llama y porque me dice, ok, mire, tiene que cumplir esta condición o este criterio y este. Y este, o sea, todas tienen que cumplirse para que me genere un valor lógico verdadero. Si no se cumple una, una que no se cumple, entonces me va a dar un valor falso. Veámoslo ya acá aplicándolo a este ejercicio que estábamos viendo acá en la parte superior. Importante, hay que tener en cuenta y fijarse siempre bien en el enunciado, lo que nos pide, lo que se nos pide en los ejercicios. Nos dice acá que utilizando la función y obtener el valor, ya sea verdadero o falso, según se cumple la condición. O sea, eso tiene que aparecer acá. ¿Cuál es la condición? La condición es que las ventas mensuales tienen que ser mayores a 5.000. Entonces aquí comenzamos con el igual. Igual y. Abrimos la función y empezamos. Valor lógico 1, ¿cuál es? Es este. El valor que está acá, hay que hacer la comparación. ¿Qué comparación vamos a hacer? Vamos a hacer un comparador relacional, le vamos a decir que tiene que ser, vamos a ver, mayor, mayor que cuánto, que 5.000. Ahí tenemos. Esto que está acá, esa es la condición que estamos generando nosotros, que sea mayor que 5.000. Coma, nos pasamos al siguiente argumento, que es el valor lógico 2, en donde vamos a ver la cera. La celda que se refiere a las ventas de febrero, ¿ok? Aplicamos a esta celda y le decimos lo mismo, que debe de ser mayor a 5.000. Y por último, el argumento para el mes de marzo, seleccionamos nuevamente y otra vez, ¿verdad? Decirle que tiene que ser mayor a 5.000. Hay otra condición ahí que se debe cumplir, ya no, porque solo son esos tres. Entonces vamos acá a cerrar la función y esto nos debe generar un valor falso. Revisemos, el primero, ¿es mayor que 5.000? Sí, se cumple. Ok, ya vamos con el primero. El segundo, ¿es mayor que 5.000? No, no llega a 5.000. Entonces, como el segundo me genera un valor falso, ya aquí sabemos. Ya no necesitamos ver más, porque todos los otros nos van a dar un valor falso. Podemos tener de 10 criterios, 9 que se cumplan, pero con uno que no se cumpla es suficiente para que el valor que me genere sea falso. Vaya, ahora aplíquenos ustedes a eso y díganme qué valor le dan los otros dos. Estos dos, otros dos que están acá, ¿por qué? El primero ya nos dio falso. Me dicen cuánto le dan los otros. Una pregunta, profe. Dígame. Esa Y que puso ahí, no importa si está en inglés o en español. Sí, no, sí. En el caso de ustedes es una AN. Una A, va. Ok. La puede buscar en el archivo que envió el profe ayer ahí de las funciones, ahí aparece. Got it. Gracias. Profe, lamentablemente me tengo que retirar, profe, pero voy a ver la grabación porque ya se va a ir el internet acá. Va, sí, no hay problema, no hay problema. Pero apenas me mueva del lugar, creo que voy a probar de volverme a conectar, profe. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Profe, yo soy compañera de Wally y también, pero vamos a ir juntos a la otra oficina y si llegamos a tiempo nos conectamos. Vaya, está bien. ¿Alguien más o solo ustedes dos? Claudia y Andrea también. También. Vámonos todos mejor. ¿Verdadero o me da, profe? El segundo. Correcto. ¿Y el tercero? Falso. Falso. Ok, veamos. Ahí está. Verdadero y falso, ¿verdad? Veamos, revisemos este. El criterio, la condición de este se cumple. Sí, se cumple. Es mayor que 5,000. El segundo se cumple. Sí, también. Es mayor que 5,000. El tercero, también. Como todas las condiciones se cumplen, entonces mi valor lógico final va a ser verdadero. Y por eso es que no está verdadero. En el último, el primero se cumple. El segundo se cumple. Y es lo que les mencionaba. Dos se cumplen. Pero el último no se cumple. El valor lógico que me da acá es falso. Entonces, como este falso, con un falso que tenga es suficiente para que mi resultado sea falso. Y por eso no están dando ahí. Posiblemente ustedes digan, ¿cuál es el chiste de que me dé falso o verdadero? O sea, ¿qué hago yo con que me aparezca falso y verdadero? Es porque hay dos trabajos o dos funciones que ustedes van a ver más adelante en donde usted sí, en ese caso, va a necesitar que le dé justo eso, falso o verdadero. Eso es cuando utilicen el formato condicional y cuando utilicen la validación de datos, que es justo lo que se necesita cuando se aplican la personalización en las fórmulas que van ustedes a utilizar. Cuando no sea de esa manera el falso y el verdadero, como es un valor lógico, usted, al hacer anidación, va a decir que me genera falso, sí, pero ese falso yo lo voy a convertir a que me haga una operación. Como, por ejemplo, decirle de que ponga un texto o decirle que quiero que haga una operación aritmética, cualquiera, que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué manda? Para entender bien, o sea, ahorita entiendo, digamos, la sintaxis de la función y. Sí. Ya digamos, en la labor diaria, esta no es que me sirva ella sola, sino que la ocupo cuando estoy anidando. Por ejemplo, encontrar tal cosa y si la encuentra y no sé qué, para que me dé falso o verdadero. Exacto, exacto, exacto. Sí, así es. Lo que pasa es que solita no muchos le van a encontrar como aplicación. Como el uso, ¿no? Como el uso, ¿no? Donde la utilizan tal vez así solita, pero lo contrario siempre la van a hacer más cuando hacen la anidación. En la anidación, ahí es donde sí lo van a ver. Ok. Entonces, ¿la línea sirve cuando todos los valores son iguales? Sí, cuando usted quiere crear condiciones en las que usted necesita que todas se cumplan. Porque usted necesita saber, ok, quiero hacer, por ponerle un ejemplo, que de todo modo ya vamos a hacer otro. Pero le dice usted, yo tengo un cuadro, un cuadro de cómo se llama, de donde tengo los vendedores. Pero yo quiero ver, por ejemplo, en un trimestre, por decirle algo, en un trimestre yo quiero ver si en el primer, en el primer mes, el segundo y tercer mes llegaron a la meta. Si ellos llegaron en a la meta, pero en cada mes, en todos los meses, entonces va a obtener un bono. Entonces ahí sí, usted le aplica, pero tiene que hacer una anidación. Y entonces ahí usted dice, ok, mi condición va a ser que todos, en todos los meses, tiene que haber cumplido o llegado a la meta. Si con uno que no lo haya cumplido, entonces puede ser o que no tenga el bono o que tenga un bono diferente al que se va a ganar si en los tres se cumple. Entonces, eso sí, hay que tenerlo claro. La función y es cuando yo voy a necesitar que todas las condiciones se cumplan, que no quede nada. Se cumplan siempre. Se cumplan siempre. A diferencia de esta otra, de la función o. En el caso de la función o, aquí sí usted no necesita que todas se cumplen. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, en esta. Si hay un valor lógico verdadero, 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 cada uno, mi valor lógico aquí va a ser verdadero. ¿Verdad? Si nosotros tenemos acá, verdadero, verdadero, pero el último no se cumple, este sigue siendo un valor lógico verdadero. Y lo mismo va a ser con el siguiente, que por lo menos uno, porque la función es o, y ahí me dice, o se cumple esta, o esta, o esta. Este es lo contrario a la otra. O sea, tenemos de diez condiciones, nueve no se cumplen, pero por lo menos una se cumple, entonces me va a generar un valor cuadradero. ¿Y cuándo me va a generar un valor falso? Cuando ninguna condición se cumple. Solamente en ese punto me aplica la condición lógica falso. ¿Sí? Entonces, en este caso usted dice, bueno, yo lo que quiero es que por lo menos, o sea, utilizando el mismo ejemplo. Por lo menos en un mes, en un mes que haya llegado a la meta. Si ya llegó por lo menos en un mes a la meta, entonces vamos a aplicarle un cierto porcentaje. Ahora, solo cuando, si en ninguna se llega a dar, entonces ahí no tiene ningún porcentaje. En base a esto que acabamos de ver, ahora traten de hacerme ustedes la fórmula con esta condición. Dice la meta mensual por ocho mil sin alcanzar. Dice utilizando la función o, obtener el valor verdadero o falso según se cumple la condición. Y me dicen ustedes qué resultados les da acá. Hola, Félix. Sí. Solamente una duda con la función y. Me quedé un poquito atrás. Ok, dígame. Al respecto de la función y. ¿Cómo se ingresan los valores? Porque tengo igual y. Se abre el paréntesis. Se tres en este caso me parece a mí. Pero el cinco mil. El cinco mil. ¿Cómo lo 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 ingresó usted? Perdón. Así. Ah, sin coma, ¿verdad? Ya entendí. Sí. Ya le había colocado una coma. Sí. No, no. Aquí no. Aquí porque como es un. Es un comparador relacional que estamos haciendo. Entonces usted se le pone tal cosa. Mayor que tal. A diferencia. Y tal vez por ahí puede ser el. La duda que surgió. Cuando estábamos viendo ayer lo de la. Lo de la. Ah, no. No hemos visto el sumar punto sí, ¿verdad? Pero ustedes tal vez han trabajado el sumar punto sí. Y utilizan comía. Cuando utilizan la doble comía. Es cuando ustedes, por ejemplo. Me voy a adelantar un poquito acá. Pero ya que. Mejor despejar la duda desde ya. Y si. Después nuevamente volvemos a explicar nuestro. Cuando yo voy a hacer un. Utilizar un comparador relacional. Yo solo por ejemplo le pongo. 10 que mayor que 25 por decirle algo. Yo estoy utilizando. Y tengo dos, 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 dos valores ahí. Dos elementos con los que yo voy a. A comparar. Y no necesariamente tienen que ser valores numéricos. Puede ser también un dato alfanumérico. Ahora. Cuando nosotros. Y eso lo vamos a ver. Ya también ahorita con las otras funciones. Cuando usted no tiene. Sino que solo un elemento. Para lograr. O querer hacer algo. O crear una condición. Y por ejemplo dice esto. Le pone mayor que 25. Ahí no tiene el otro elemento. Para poder hacer la comparación. Pero usted está creando una condición. Y dice por ejemplo. Yo quiero saber. O quiero que me sume. Que eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que me sume. Siempre y cuando. Sea mayor a. Tanto. Cuando usted aplica. O tiene que aplicar eso. Entonces en ese caso. Si utiliza doble comilla. Ahí sí la utiliza. ¿Por qué? Porque no tiene esos dos elementos. Con el que está comparando. Sino que esto se está convirtiendo. En una. En una condición. Y le está diciendo. Tal cosa. Mayor que 25. O. Marca usted. Todo un rango. Que va a necesitar. Y le pone mayor que 25. Cuando eso pasa. Entonces. Si tiene que. Pasarlo. Perdón. Ponerlo entre doble comilla. Tiene que ser doble comilla. Porque a veces me ponen comilla simple dos veces. Pero es doble comilla. Igual. Ya más adelante. Lo vamos a ver. Pero. Pero sí. Verdad. Vio aquí la fórmula. Félix. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? Vale. Sigamos. Entonces acá. Ah. Me dicen si ya le dio ahí. ¿Qué resultado le dio? Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Ok. Así le dio a todos. Verdadero y un falso. El primero es verdadero. Sí. El segundo igual. Ah. Verdadero, verdadero, falso. Así. Correcto. Ok. ¿Y los demás? Igual a mí. Verdadero, verdadero, falso. Esa es la opción. Ah, ok. Vale. Veamos entonces. Empecemos. Esto va a ser igual o, ¿verdad? O nos venimos a hacer la referencia a la primera celda, la que tenemos acá. ¿Cuál es la condición? ¿Qué me pide la condición? Que la meta mensual sea de ocho mil sin alcanzar. Entonces, mi comparador relacional, ¿cuál va a ser este? Aquí. ¿Tiene que ser menor o igual? ¿Tiene que ser menor o igual? No. Tiene que ser menor. Exacto. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor. Eh, cayó, Jaime. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor. ¿A cuánto? A ocho mil. Ocho mil. Porque eso es lo que dice ahí. Miren, por ejemplo, ¿qué les decía? Hay que fijarse en el enunciado. Dice mensual, meta mensual por ocho mil sin alcanzar. Entonces, esto tengo que evaluarlo que sea menor que ocho mil. Coma, la venta de febrero también tiene que ser menor que ocho mil. Y por último, la venta de marzo también tiene que ser menor a ocho mil. Y esto, al terminarlo, esto nos va a dar verdadero. Vamos a ver los dos, otros dos. Ahí está. Verdadero, falso, verdadero. Eso es lo que dice. Ese es el resultado que debe de dar. Verdadero, falso, verdadero. Porque estamos acá y nos están pidiendo que sea ocho mil sin alcanzar. Entonces, por eso debemos de poner menor que. Y ahí el valor que está. Y como ustedes ven acá. Esta, ¿se cumple la condición en la primera? Sí, es menor que ocho mil. Con una. Con una que se cumple suficiente. Y ustedes ni se... Ahí necesitan estar viendo, revisando las demás. Porque una se cumple, entonces ahí estamos bien. Vamos a la segunda. La primera no se cumple. Ah, ok. Revisemos la segunda. La segunda tampoco se cumple. Vamos a la tercera. Ninguna se cumple. Entonces, en este caso, como ninguna condición se cumple, me genera un valor falso. Y en la última, todas se cumplen. Igual, con una que yo revise y esa me doy cuenta que se cumple y me da verdadero. Por lógica, mi última va a ser verdadero mi respuesta. Ok. ¿Sí se entiende la diferencia entre la función i y la función o? Sí, es solo una pregunta, profe. Dígame. En el caso, digamos, que fueran más conjuntos de datos, ¿hay alguna forma de simplificar la fórmula? Ah, ¿como cuál? ¿Cómo qué? Es que vaya, en este caso, como digamos que pone, que digamos, va a la celda de 5 menos, bueno, menor que 8.000, luego es 5.000. Irla haciendo para cada una. Ajá, que vale. Como simplificar, digamos. Lo que sucede, sí puede simplificar, pero va a depender de la necesidad que usted tenga. Porque, por ejemplo, si es una evaluación mensual que tiene que ser, ahí no queda más que hacer por cada una que tiene que ir evaluando. Ahora, si usted dice, bueno, yo quiero ver que si en el resultado de cada mes el total va a ser de tanto, entonces ahí sí, ya puede cambiarlo. Porque usted ya no va a ser por cada mes, sino que va a ser el total. Hay otra función que, no sé, no va dentro de esto, pero se la puedo enseñar, que es la de sí, cuando lleguemos a la sí, que es la de sí.conjunto. Entonces, esa, pero también tiene usted que ir evaluando cada una de las condiciones. O sea, el mes primero, después el otro y después el otro. Diferente que dijera usted. Vaya, evaluemos el año completo. Y en el año completo lo que vamos a evaluar es que en cada uno, en cada trimestre, la venta total sea de tanto. Entonces, ahí ya no va a ir mes por mes, sino que ahí lo puede agarrar por trimestres. Y entonces usted evalúa si la suma de todo eso es mayor a tanto y la otra también y la otra también. En ese caso, sí. Pero de lo contrario. Bueno, ahorita como vamos todavía con suma, ¿verdad? Pero digamos que usted, no sé, y también por ahí puede ser que esté orientada a su pregunta. Dice usted, bueno, yo tengo un cuadro, pero yo no quiero estar haciendo eso de saber si me va a dar verdadero. Yo lo que quiero exactamente es saber qué meses son los que están cumpliendo la meta. O sea, aquí, febrero lo cumplió, sí. O sea, marzo lo ha cumplido. Ok, aquí es donde necesito yo saber. Entonces, aquí es donde se aplica, pero lo que es el formato condicional. En el formato condicional ya no es tanto, sí puede utilizar la fórmula, pero ya no es tanto mucho la fórmula, a no ser que usted sea específico. Entonces, aquí le dice, mediante ese formato condicional, ya de una manera visual. Usted dice, vaya, tiene eso acá y usted quiere ver cuándo no se cumple, digamos, en el caso de este. Yo quiero que en este me aparezca un color. Ahí, ese color que quiero. Ah, ese es el condicional. Entonces, usted ahí hace una selección completa de todas las celdas con las que quiere trabajar y mediante la condición o el criterio que usted establece, ahí es donde le va a aparecer eso. Ya ahí, si ya no tenemos ningún resultado como esto, sino que es una forma visual que lo que usted lo puede apreciar. Igual lo vamos a ver más, más adelante. Ok. Y está bien, va sacando ustedes las consultas que tengan, que sobre todo para lo que pueden aplicar en sus trabajos, verdad, o lo que ustedes hacen. Profesor, solo para verificar, ¿cree que le puede dar doble clic de nuevo la fórmula para...? Ah, claro. Ah, ya me está copiando. Ahí está. Ahí está. Comas. Ah, gracias. Acuérdense, ahí en mi caso es coma, ¿verdad? Ustedes ven el... Ah, antes de pasarme a... Quiero ver... No, aquí lo voy a hacer. Veamos en este caso, en el otro que tienen ustedes. Acá hay un cuadro donde tenemos notas. Aquí sí me cambia un poquito porque las condiciones o los criterios ya no son los mismos para todos, sino que acá va mediante estas condiciones que tenemos acá. ¿Ve? Entonces, nos dice que hay que aplicar mediante la función y, dice, obtener el valor verdadero o falso según se cumple la condición. ¿Y las condiciones cuáles son? Bueno, que la nota, acá para la primera, que es de matemática, tiene que ser mayor a 8. Física mayor o igual a 8. Química mayor a 7. Informática mayor o igual a 6. E inglés mayor a 5. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos saber cuál es el resultado, cuál es el valor lógico que nos va a dar. Intenten hacerlo ustedes ahorita. Y me dice si alguien va finalizando para ver cuál es el resultado que le da. Es la función y la que tienen que aplicar acá. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias. ¿Mayor o menor, verdad? Y seguido por el signo igual. Ah, ok. ¿Cómo? Pongo mayor y después igual. Ajá, así ve. Tiene que poner mayor y el igual. Este sería mayor o igual que. Ok, gracias. 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 Bueno, ya lo hice, solo que igual espero para la revisión. Ok, ¿cuántos, cuántos le dio verdadero, Félix? ¿Cuántos de los que están ahí? Solo dos. ¿Dos? Ok. Vamos a ver los demás. Ok, ya vamos a ver los demás. ¿Cómo les da? Profe, una consulta. Dígame. Vaya, este. En este caso sería, en el resultado acá, solo el de matemáticas se haría en el cuadro. Todos, van todos. Todos, general. Sí, sí, porque aquí están todos. Por eso les dije, todas estas son las condiciones que tienen que haber. No es una sola, sino que hay que tomar en cuenta todas estas condiciones que están aquí. O sea, no sé si se refiere eso. Porque acá, o sea, es para cada uno, no es que me lo va a tomar todo acá, ¿verdad? Sino que tiene que ser las condiciones para cada uno de los elementos que están acá. Ah, ok. O sea, tenemos que extender la tablita de resultados, porque entonces para Juan Gosello tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco resultados. No, 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 uno solo. No es que, les decía, porque, ajá, porque lo que pasa es que a veces hacen esto, hacen la evaluación, pero lo hacen acá, de todas estas notas. Y no, tiene que ser acá, o sea, porque son todas las materias para cada uno de los participantes que están ahí. Es una sola. Para cada uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lograron descargar el manual lograron entrar a la plataforma ¿a la grabación de la clase? ajá ¿a la grabación de la clase? sí sí, y no hay material ahí ah, yo solo vi la clase claro, en velocidad pero ajá no vi un manual no sé si hay alguien que les consultaba, si en el caso de ustedes tienen manual ahí, yo creería que sí pero no sé si alguien logró revisar ¿siempre en YouTube? no, no, no ¿de dónde consiguió entonces el enlace de YouTube? del video ¿se los mandaron a ustedes? ¿o dónde fue que lo obtuvieron? en la, cuando nos mandan, digamos el mensaje de todo lo inicial ahí va el acceso a YouTube ajá ah, ok, ok ya, ya entendí por ahí llegué yo a la clase de grabar sí, entonces se van directamente a la plataforma de YouTube ¿verdad? no es que van a otra no entran a Classroom ni a ni a Moodle nada de eso no ah, ya, ok eso eso no sabía profe, tengo una pregunta cuando se están haciendo este tipo de fórmulas siempre tenemos que ir como celda por celda o podemos hacer una agrupación de celdas y ponerle de una vez menor que a todas o tiene que ir siempre no, tiene que ser una por una una por una ok sí, sí sí porque la la evaluación que se está haciendo es de cada una de las de las celdas ah, ok lo que le comentaba a ¿quién? Félix creo que fue quien me preguntó no sé quién fue quien me preguntó que me decía tal vez la única forma que podría ser donde hacen la selección de todas es si les dijera queremos saber si el total es de esto o en el caso de este digamos que no fuéramos a promedio si fuera un promedio entonces ahí sí ya de un solo pero en este caso como es una evaluación de una por una ahí tenemos que hacerlo así ok gracias muy gusto yo tengo una pregunta acerca de la plataforma dígame algo si se supone que tenemos que inscribir el curso de Excel Intermedio para poder ver y hacer las tareas ¿verdad? pero acá estoy viendo desde el correo que nos enviaron hay Excel Intermedio, Excel Básico y dice Excel Básico FCO Excel 1 entendería yo que en el Excel Intermedio es que hay que inscribirnos pregunta Alan ¿usted es el primero que está haciendo acá o ya había tomado anteriormente otro curso? sí el básico pero ese lo tomó ¿de cuántas horas? 40 creo no puede ser solo hay o es de 16 o de 20 horas fue en la noche que usted lo tomó no sí en la noche era una hora de lunes por 20 días sí creo que sí ajá es que fíjese que es una modalidad diferente por eso por eso es que yo pensé que ustedes también lo tenían entonces ahí a usted no le aparece este ¿verdad? no le aparece porque ahí el de 20 sí tiene esa ese entran a la plataforma usted como ya lo había tomado anteriormente uno entonces sí puede entrar y lo puede ver pero creo que este no le va a aparecer ahí pero me dice que lo puedo buscar no sé cómo buscarlo cómo se llamará en el en el solo uno ha tomado usted solo un curso vaya no aparece si le apareciera ahí debería de estar donde aparece Excel básico ahí debería de estar el otro no sé si a usted le aparece no no puede puede usted compartir su pantalla para ver sí y así lo saco de duda y salgo de duda yo también sí se ve ajá ahí están todos los de inglés ¿verdad? sí bueno aquí están también ahí está ahí está el de básico ok entonces ahí mismo tendría que aparecerle a usted el del intermedio y ese otro que está ahí arriba ese era para análisis ah para el financiero ok más abajo y ese también me imagino que lo tomó en la noche ah pues sí no le aparece ajá porque pero esa no es esa es su ¿cómo se llama? ajá póngalo a ver me aparece todo esto ajá lo que pasa es que esos son todos los que están en la plataforma pero en el caso suyo váyase donde dice ahí pero ahí dice ¿cuánto? 26 de septiembre ¿verdad? ajá de 29 de octubre es próxima fecha pero ese ajá pero ahí lo puede ver por ejemplo ahorita métase ahí donde dice sección 1 funciones lógicas ahí ajá eso ahí ahí eso ahí está esa es eso ok ajá esto tiene que completar ajá lo que sucede es que yo sigo con eso todavía porque no sé si usted como ya estaba inscrito en el anterior de era 20 entonces a usted sí le aparece por eso decía consultaba a los demás y también tenían ese enlace o sea yo me uní por uno que me mandaron en un gorro aparte y yo entendí que solo era como para visualizar los contenidos que estaban disponibles en inglés por ejemplo porque me salió inglés no sé si solo era eso pero ninguno pero ninguno de ustedes de todos los demás entran ahí donde donde está ahorita Alan verdad nunca han entrado a esa plataforma no verdad ajá en el caso de Alan porque ya estuvo ajá yo estuve en el básico y sí completábamos las tareas y los exámenes de ahí y ahí hay información adicional a la clase sí ajá pero usted igual Sonia usted el que usted tomó fue el de 20 el de 20 horas en la noche 20 días 20 días una hora siempre de una dos ajá por eso por eso ustedes dos si tienen acceso y ¿cuántas horas es? este 16 son 16 o sea que hay que ingresar a la plataforma y dejar exámenes o tareas no en el caso de ustedes no es que creo que es por el horario es que con ustedes no les no les hacen eso porque si no tendrían que estar haciendo cada día una un quiz que tienen ahí pero ustedes no por eso también ustedes saltan lo de la lo de la ¿cómo se llama? lo de la asistencia tal vez ahí si lo Alan si lo puede molestar usted y si tiene el manual tal vez lo comparte con ellos si no ya voy a ver si se los mando ¿dónde? si no si no ya lo váyase ahí material de apoyo es que pasa que no sé si le va a aparecer vamos si es ahí tendría que ah pues no 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 le aparece ya voy a ver entonces si ahí les ayudo con eso para que lo tengan vaya va sigamos entonces vamos a hacerlo ahorita porque si no se nos va a ir el tiempo ya casi nos nos va a consumir empecemos esto va a ser igual quiero ver si estoy compartiendo si esto va a ser el primero que vamos a evaluar este el valor que tengo acá ah perdón es la de y y mi valor lógico uno va a ser si este es que es mayor ¿a qué me pide aquí? a ocho ese sería el primer valor lógico luego ¿cuál sigue? la nota de física tiene que ser mayor mayor o igual a ocho ¿verdad? que por otro lado estaba correcto yo hice uno por cada uno ah no si es que me extrañaba que no hubieran terminado todavía y después les decía la de química sería esta ¿cuál es? mayor que siete ¿verdad? tiene que ser mayor a siete luego seguimos con informática que tiene que ser mayor o igual ¿a cuánto? a seis y la última que es la de inglés que tiene que ser mayor a cinco ok ahí están todos los valores lógicos ya vean que le hemos puesto iguales porque inclusive este dato es el que tiene que tomarse en cuenta entonces le damos ahí el primero me da falso y de ahí venimos copiamos y ahí solo el segundo es que da verdadero y todos los demás dan falso ¿por qué? porque como es una función y todas tienen que cumplirse el único que cumple todas las condiciones es al verlo que cumple con todo de acá los demás puede ser que cumplan una dos tres inclusive podrían cumplir cuatro condiciones pero con una que no cumplan entonces me va a dar un valor falso así es como tiene que darles a ustedes ahí está ¿ve? este el primero que es matemática mayor a ocho el otro mayor o igual que ocho química mayor que siete informática mayor o igual que seis y por último inglés mayor que así tiene que aplicar y ahí es donde le genera falso verdadero y ahí todos los demás falsos hoy sí ¿verdad? sí ahora sí ok vamos a ver ahora voy a aplicar de una sola vez acá la función no porque el siguiente ejercicio se basa en eso entonces veamos vamos a poner acá la función no ¿qué hace la función no? lo que les decía solamente lo que hace es una negación a la función que ya tenemos o al valor lógico no a la función al valor lógico que nosotros tenemos en este caso cuando nosotros le decimos que esto va a ser igual no ¿eh? miren solamente tiene un argumento y es un valor lógico porque eso es lo que le vamos a hacer referencia mi valor lógico acá va a ser este que está acá ya no tengo más ya no hay más argumentos ahí tengo que cerrar la función y ahí tenemos venimos a copiar y hace una negación de todos los demás entonces donde tenemos verdadero me va a dar falso y donde tenemos falso me va a dar verdadero eso es lo que hace la función ¿podría volver a explicar eso por favor? con gusto les decía por ejemplo nosotros acá vamos a poner la función que es la no para serles sinceros son bien contadas las veces que yo he encontrado y que he visto que aplican esta función porque es cuando se hace se obliga a que el valor lógico le genere lo contrario pero esto lo van a ver ustedes lo pueden ver cuando hay una anidación grande cuando no estamos hablando de una o dos funciones anidadas sino una función grande una fórmula bastante extensa entonces hay donde pueden aplicar eso y decimos como solo hay un argumento hacemos referencia porque dice valor lógico hacemos referencia a esto ya no hay más cerramos la función le damos enter y me devuelve una negación ve donde está verdadero se hace falso y donde es falso es verdadero eso es lo que hace es todo lo que hace ¿sí? ¿y eso para qué sirve? es lo que le decía hay fórmulas largas largas pero aquí cuando están haciendo operaciones o sea estamos haciendo operaciones que vienen y va a ser cálculos y todo eso y en una de esas le da un valor lógico cualquiera que sea entonces usted quiere que haga lo contrario si es falso quiere que vuelva verdadero pero como le explicaba anteriormente no necesariamente le va a dar ese valor o sea ustedes no quieren que aparezca verdadero que aparezca falso aquí lo estamos viendo solo para comprender esto pero ya cuando estamos haciendo la anidación y la estamos integrando a las otras funciones entonces ahí es donde ya se le puede ver como la cuál es el objetivo de utilizar esta función veamos esto que está acá en la siguiente la siguiente hoja y como ya estas por lo mismo que son funciones lógicas son funciones condicionales aquí tiene que ver mucho la manera en cómo usted va a ir implementando la lógica para cada uno de los problemas que puede tener aquí nos dice que ahí vamos a colocar claro se necesita que aquí se coloque donde dice vacaciones extras que me aparezca verdadero cuando se cumpla la condición y la condición cuál es cuando haya más de 10 domingos trabajados para cada persona que está ahí solamente cuando hayan más de 10 domingos trabajados me va a aparecer el valor verdadero ok como como haríamos esto si lo hacemos de una manera normal con una con una fórmula simple recuerdan que hay tres fórmulas tres tipos de fórmulas fórmulas simple fórmula con paréntesis y fórmula con funciones si lo hacemos con una fórmula simple ocupando un comparador relacional cómo tendríamos aquí el valor verdadero cómo tendría bueno primero que tengo que hacer referencia a esto ahora cuál es el comparador que voy a utilizar ahí para que me dé verdadero b2 mayor mayor que 10 mayor verdad ok mayor que 10 y eso me genera un valor verdadero y vamos a ver con los demás verdadero está bien falso verdadero falso falso verdadero ok estamos bien ahora yo lo que quiero es que me dé ese mismo valor pero utilizando la función no cómo haríamos eso utilizando la función no yo quiero que me dé el mismo resultado verdadero falso verdadero falso falso verdadero pero necesito utilizar la función no vamos a ver qué se les ocurre a ustedes que no podría quedar profe perdón a mí me dio falso donde a usted le dio verdadero cómo le puso igual que usted no puede ponerle igual porque vaya mire así fue como le puse está igual no es que yo me quería echar la culpa espérame espérame ahora sí ya estuvo gracias ok vaya ahora cómo usted hace que le dé lo mismo pero utilizando la función no igual no ajá paréntesis b2 menor que 10 ok igual no hacemos referencia a esto y le decimos que esto sea menor que 10 cerramos la función y ahí está ve justo lo que no acaba de decir me cambia acá el comparador para poder aplicar eso porque ya no le voy a decir que sea mayor sino que sea menor si yo le pongo solo esto que está acá justo eso que está ahí cuánto qué valor me devuelve me devuelve un valor falso y ese valor falso que está ahí yo lo quiero negar y como lo niego aplicándole la función no y ahí es donde se genera el valor verdadero eso es lo que hace la función no o sea aparte de lo que ya les había dicho así es normal solo pasarlo de acá para acá en el caso de esto así es como se puede aplicar también como les digo cada ejercicio cada problema va a ser diferente y de acuerdo a lo que usted quiera obtener así es como usted va a hacer uso de las funciones que conozca y por eso es que cada una de las funciones que vayamos viendo tiene usted que tenerlas presentes porque en algún momento utiliza una o utiliza otra y como cada quien es una lógica diferente que implementa que puede utilizar se valen de diferentes funciones hay algunos que utilizan uno porque son las que más se recuerdan otras porque les es más fácil de hecho fíjense que cuando se hacen fórmulas más grandes con anidación hay personas que aplican una función súper larga súper larga porque esa es la lógica que utilizan y con la que se acostumbran y se sienten cómodos trabajar y les da el mismo resultado que otros que utilizan una fórmula más cortita pero que le da el mismo resultado eso sí es eso en el camino se va bien pero queda claro lo que hace la función no ahora sí en algún momento posiblemente la utilizan o posiblemente no pero es necesario que la conozcan vamos a ver si logramos hacer este último aquí ya vamos llenando un poquito más miren se acuerda que vimos ayer la función por favor yo sé que en algún momento de alguna manera voy como un poquito rápido pero ustedes igual deténganme o pregúntenme no importa de algo que hayamos visto que ustedes me avisan ayer vimos la función aleatorio punto entre verdad vamos a aplicar lo mismo acá entonces vamos a ponerle el igual aleatorio punto entre y lo vamos a hacer acá entre 4 y 10 esos valores no mejor entre 3 pongámosle 3 y 10 cerramos la función y solo copiamos ahí está y vamos a hacer esto este sí vamos a dejar hola Ale dígame podría ver la fórmula por favor no me dio cuál Ale no no le va a dar lo mismo Ale ah sí cierto espérame espérame se me olvidó es cierto sí sí de esta me está hablando ¿verdad? sí sí lo siento pero necesito que queden en este caso necesito que queden fijas las notas entonces como lo tienen seleccionado todavía vamos a copiar menú contextual y vamos a ver un pegado especial que sea valores y ahí solo que queden eso y así que ya no me cambien porque esto sí necesito que queden fijas déjenos fijos ahí una vez seleccionado copiar menú contextual y ¿cómo se llama? pegado especial y solo peguen valores para que ya les quede fijo y ya no tengan la fórmula aquí ya desapareció la fórmula perdónen fíjese que tenía una llamada no sé dónde sacó con el aleatorio el aleatorio punto entre póngalo entre 10 perdón entre 3 y 10 los demás ya lo tienen ¿sí? ok vaya fíjense bien estas son las columnas con las que vamos a trabajar son 3 fórmulas nada más las que necesito que trabajemos la primera exámenes aprobados aquí me dice ¿qué función hay que utilizar? la función y acá para que me dé todo esto van a ser valores lógicos verdadero o falso en el primero me dice los exámenes estarán aprobados acá cuando la nota sea mayor que 5 para el examen teórico y mayor o igual que 7 para el práctico ese va a ser para esta entonces comencemos este va a ser igual igual ¿cuál es la función? y verdad y ok vamos a hacer referencia a la primera nota que es el examen teórico y ¿cuál es la condición de esta? que sea mayor de 5 mayor que 5 muy bien entonces la van a poner mayor que 5 y está la primera condición que es el valor lógico 1 toma la segunda ¿cuál sería? el examen práctico ¿ese cuál es la condición que tiene? mayor o igual a 7 ok ya no hay más ahí cerramos esa función porque ya ya no pide más recuerden van a ser diferentes ¿verdad? los resultados que le dé a cada uno en mi caso esto me da este se cumple porque es mayor que 5 y este es mayor que 7 entonces me da verdadero todos los demás no se cumplen el primero para mí en el segundo si se cumple el primero pero el segundo ya no y como es una función y y todas tienen que cumplirse aquí no se cumple y por eso me da eso a ustedes también tendría que darles lo mismo ¿verdad? no igual acá pero o sea según la condición que tengan y los valores que tengan en las notas así tendría que ser vamos con el siguiente dice cumple uno de los requisitos del examen dice el resultado para la columna F esta que está acá será según la evaluación de los ejercicios entregados es decir esto que está acá o exámenes aprobados estos que están acá ¿ve? en base a estos dos datos que yo tengo acá aquí me tiene que aparecer verdadero o falso por ejemplo en el primero en mi caso ¿cuál debería de ser el resultado que me va a dar acá? el valor lógico para el primero verdadero verdadero ok el segundo verdadero falso falso porque ninguno de los dos se cumple en el tercero verdadero verdadero porque solo al menos uno se cumple y como la función aquí es o entonces le va me va a dar verdadero porque por lo menos uno se cumple vaya ahora apliquenlo ustedes ahí según los datos que tienen bueno lo voy a aplicar de una sola vez porque ya se nos está yendo el tiempo y de una sola vez si quieren vean acá y después lo hacen ustedes porque les quiero aplicar esto porque si no no les va a funcionar vaya empezamos igual o porque es la función que vamos a poner y vamos con la primera la primera que tenemos que revisar es los ejercicios entregados verdad entonces decimos si el valor que está acá es que comparador que comparador voy a utilizar el igual ¿verdad? igual igual ok igual que que sería en este caso que si ¿verdad? entonces como es un campo alfanumérico vamos a poner la doble comilla si cerramos doble comilla es un campo alfanumérico entonces estamos comparando si el valor que está acá es igual así ese sería mi primer valor lógico el valor lógico uno coma mi valor lógico dos ¿cuál va a ser? hacemos referencia a la senda que tenemos acá y esto va a ser igual ¿a qué? verdadero a verdadero a verdadero ahí está ¿hay algo más que hacer? no cerramos la función y le damos enter y ahorita solo copiamos de aquí para acá y ahí vamos a ver lo que ya ustedes me habían empezado a decir este me da verdadero me da falso porque no se cumple ninguno de los dos este me da verdadero porque uno se cumple verdadero porque uno se cumple estos tres me dan falso porque ninguno de los dos criterios se cumplen vean y de ahí los demás que me dan verdadero este se cumple este se cumple en el caso de este este no pero este sí este sí este sí y ahí es donde me genera eso ojo con esto y ahorita para terminar si a ustedes no les funciona y le da un valor verdadero o falso donde no es vean bien la fórmula como yo le he aplicado ¿qué ven ustedes como que le falta algo yo le iba a preguntar porque en verdadero no puso doble camilla muy bien a eso iba a eso iba ustedes acá no tienen que poner doble comilla si ustedes hagan el después hacen la prueba pónganle la doble comilla a verdadero y no le va a funcionar algunas le va a funcionar otros no ¿por qué? porque acá lo que estamos comparando no es un campo alfanumérico sino que un resultado lógico ¿sí? o sea el resultado lógico es falso o verdadero eso es lo que me aparece ahí yo lo veo acá y digo ah pero esta es una palabra no sí es cierto lo veo como un texto pero mi resultado lógico acá en todo esto es eso es un resultado lógico es el resultado de la función exacto entonces no es una palabra como tal por eso no se le pone doble comilla porque si ustedes le ponen doble comilla no le va a dar el resultado que quiere ahora si usted escribiera si usted digitar acá verdadero falso ahí sí tendría que ser la comparación con el doble comilla porque es un campo alfanumérico pero acá no es un campo lógico es un resultado lógico si se entiende eso de todos modos ustedes hagan la prueba pónganle doble comilla y van a ver que no le va a dar en todos el resultado que alguna le va a funcionar otra no pero es por eso no se le pone doble comilla porque se compara un valor lógico vaya y en el último ahí sí les queda chancecito a ustedes traten de hacerlo acá esto que lo único que hay que hacer es que este valor que está acá sea el mismo que tiene que aparecer acá pero utilizando la función no ahí sí les queda chance traten de hacerlo y lo vemos mañana bueno ahí si tienen una consulta también anótenla y la vemos ahí me la hacen mañana ok bueno gracias por su asistencia y nos veremos mañana si Dios quiere pasen felices gracias gracias adiós adiós adiós